Gracias a ellos, el motor del desarrollo local está en un permanente funcionamiento. Con sus sueños, ganas y motivación por forjarse y ser el sustento de sus familias, la economía de Antofagasta descansa en su estabilidad. Se trata de nuestros trabajadores, quienes con su esfuerzo y sacrificio luchan por una Antofagasta mejor, con acceso a una educación y salud de calidad, con servicios y prestaciones para que los ciudadanos gocen de una buena calidad de vida. La gestión municipal se hace parte de este trabajo, a través de planes y actividades dirigidas al fomento del empleo en la ciudad. Para las autoridades municipales resulta fundamental que todos tengan acceso al trabajo, sin discriminación ni diferencias. Antofagasta es una ciudad que miles de personas de diferentes partes del país y del mundo ven como destino para concretar sus sueños y tomar oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida. Estamos en la zona que genera parte importante de la riqueza de nuestra nación. Pero esta tierra no sería lo mismo si no fuera por la fuerza laboral y el empuje entregado por nuestros trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres de mucho esfuerzo, que día a día dan todo de sí para sostener a sus familias y aportar al progreso de nuestra ciudad. Son nuestros pobladores la verdadera fuerza de la Perla del Norte. Cuando era niña mi mamá me hacía mis delantales, me hacía mis vestidos, ella hacía todo tipo de costura. Me hacía mis cortinas para mi pieza, mis sábanas y siempre me despertó un gran interés a aprender, conocer una máquina por ella, porque ella fue la como la que me impulcó eso. Cuando yo me siento a trabajar acá, a coser, yo me olvido del mundo, me olvido de mi problema, me olvido de que... me olvido de todo. Llegué al programa de Carolina Arias y me dieron la oportunidad de rehacer ese curso. Yo no lo pensé dos veces, le dije a Tiro sí y aquí estoy, pues. Con mi máquina aprendí varias cosas, la hace usar al revés y al derecho. Volver a tener por primera vez mi máquina y saber costura, yo creo que es un encuentro con mi infancia y con mi mamá. Mi inspiración es llegar a tener mi pequeña empresa, especializarme mucho más en el tema de la costura y llegar a tener mi propio negocio. Ese pequeño empujoncito y nos ayude en, aunque sea, en darnos estos cursos que son muy importantes para nosotras, para todas nosotras, yo creo que todas las que hicimos en este curso, que fueron 15 personas, 15 mujeres, están muy agradecidas a la municipalidad y a todas las personas que intervinieron para que este curso se realizara. Me pasan muchas cosas cuando yo me siento al frente de ella, de hecho mi máquina ya tiene nombre, se llama Sofía, se llama Sofía el nombre de mi mamá, mi mamá se llamaba Sofía, por eso mi máquina también se llama Sofía. Nosotros ahora tenemos el área de emprendimiento y empleabilidad. Todas nuestras mujeres inician con sus talleres de habilitación laboral. Se incentiva mucho más por educarse, por tener una iniciativa laboral, donde ellas puedan tener algo de, un sustento económico. Esta herramienta que nosotros le podemos entregar, como por ejemplo, un taller de corte y confección, o un taller de computación, o cualquiera sea la herramienta que nosotros le entregamos, ellas la van a utilizar como una fuente de trabajo. El programa Carolina Arias, ex y CIRVIF, fue creado el año 2006 y surge como respuesta a la necesidad de la comunidad por contar con una oferta en la temática de violencia intrafamiliar. El año 2011, la ilustre Municipalidad de Antofagasta se hace cargo en su totalidad del programa, debido a la alta demanda por parte de la comunidad. El emprendimiento y el trabajo independiente forma parte de la fuerza laboral de la ciudad, y cada vez es más frecuente ver a jóvenes con ganas de volar con alas propias. Es el motivo por el que la Municipalidad se ha preocupado de generar espacios para que estos jóvenes den a conocer sus ideas e innovaciones. Pintura, artesanía, confecciones textiles, artículos de magia, bisutería, vitrofusión y reciclaje, fueron solo algunos de los proyectos que se expusieron en la Cuarta Feria de Emprendimiento Juvenil. ¡Felicito! ¡Muy bien! El municipio está muy comprometido con los jóvenes de la Comuna Antofagasta, por eso estamos realizando la Cuarta Versión de la Feria de Emprendimiento para los Jóvenes de Antofagasta. Es una iniciativa que ha realizado Antofagasta Joven, yo lo felicito porque hemos podido reunir más de 40 jóvenes en este lugar, donde han podido mostrar las diferentes iniciativas y habilidades que tienen, ¿no es cierto?, para poder emprender en sus grandes desafíos. Mi emprendimiento se llama Antu Diseño, consiste en arte con lanas y madera. No tengo los recursos para tener una tienda, pero sí tener la oportunidad de tener este espacio para poder mostrar mis cosas, para mí es fundamental. Y creo que la Municipalidad de Antofagasta está pensando en los jóvenes y dándole un espacio súper bueno. Quiero agradecer a la Municipalidad por darnos la oportunidad de participar y darnos a conocer a la comunidad, pero sobre todo a la gente que apoya nuestro trabajo, que es un trabajo diferente, un producto nuevo, un producto ecológico. Mi emprendimiento de Fofuchas World son muñecas termosformadas, son personajes, matrimonios, bautizos. Te hacemos los relatos como tú quieras. Te quiero dar las gracias a Antofagasta Joven por habernos apoyado en este emprendimiento y habernos dejado poder estar acá estos dos días mostrando nuestro arte. Y a la señora Karen Rojo, muchas gracias. En 12 meses, la Fuerza de Trabajo se estimó en 287.070 personas, presentando un crecimiento de 2.1%, equivalentes a 5.950 individuos. La Fuerza de Trabajo, la Fuerza de Trabajo, la Fuerza de Trabajo. Una paz. Una paz. O sea, aguanto a mis problemas. Vamos a ver, rica y mal. A veces no tenía trabajo, a veces estaba mojónada. Después llamaron y ahí puse contento en mi trabajo. Ver mi vida, porque gracias a este trabajo realiza y a Centoruna y todo. Por la MUNI, ser muy contenta, sube feliz. Me llegara a faltar ella, yo creo que yo no podría estar. Yo estoy pendiente de ella a la hora que sale. La municipalidad para ella fue mucho apoyo. Estoy muy orgullosa, estoy muy tranquila y feliz. Y espero que ella siga siendo tan buena hija como lo hacía hasta ahora. Ella pasa a buscarme al trabajo, a veces toca pago. Yo llamo mi mami a donde juntamos. Ella se va antes. Nosotras salimos adelante y pues cienso compañero que adelante el dios hará. Y pues poquito chiquillo, me quiero mucho. Trabajamos arduamente en motivar a las personas de poder valorarse a sí mismo y poder salir adelante. Finalmente, claro, hay personas que tienen algún tipo de problemática en particular, donde por circunstancias de la vida están pasando un muy mal momento, que están en algún tipo de estado depresivo. Hoy día trabajamos con nuestros profesionales para darles un empujoncito, que tiren para arriba y poder finalmente que se afiaten a que ellos pueden y son capaces y que no tienen límite. Para mí que la Alejandra sea algo muy grande, porque nunca pensé que mi hija iba a salir adelante en un proyecto que a ella le dieron así. La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad ofrece un espacio de atención, participación, discusión y promoción de los derechos, deberes y beneficios que pueden acceder las personas en situación de discapacidad de la Comuna de Antofagasta, sus familiares, cuidadores y organizaciones sociales vinculadas. Son quienes trabajan de forma directa por mejorar la calidad de vida de Antofagasta. Son hombres, mujeres, en su mayoría provenientes del Norte Grande. Son ellos quienes hacen posibles los cambios y mejoras para que vivamos en una ciudad mejor. Se trata de los funcionarios municipales, quienes día a día abarcan distintas áreas dirigidas a la comunidad y a su bienestar. En una nueva conmemoración del Día del Funcionario Municipal y el aniversario de la Municipalidad de Antofagasta, se hizo un reconocimiento de acuerdo a los años de servicio público. Fueron 55 los trabajadores que se subieron al escenario del Auditorio Municipal para recibir de la mano de la alcaldesa y otras autoridades comunales sus respectivos galardones. Bueno, durante este año y 10 meses de gestión, donde he tenido la oportunidad de poder compartir con cada uno de los funcionarios municipales, ha sido una experiencia inolvidable y una experiencia enriquecedora en todos sentidos. Yo me siento tremendamente orgullosa de cada uno de los funcionarios municipales que trabajan día a día por mejorar la ciudad de Antofagasta. El hecho de haber cumplido una vida completa casi en esta municipalidad. Cómo se van integrando nuevos profesionales, nuevos técnicos, nuevos funcionarios que le dan vida a este municipio. Agradecer a todos los compañeros de trabajo, sobre todo a la Dirección de Desarrollo Comunitario, todas las administraciones, a la alcaldesa Karen Rojo por la seguridad que nos está dando en este momento. Y bueno, felicitar y agradecerle a todos mis compañeros y que los quiero mucho. Con esta ceremonia, se rindió homenaje a nuestros funcionarios que día a día trabajan por el progreso de la ciudad, con deseos de más y mejores proyectos para todos. Las personas mayores de 15 años en edad de trabajar aumentaron en 9.280 en un año, estimándose en este trimestre 472.300 individuos. De estos, el 60.8% pertenecen a la población económicamente activa, lo que corresponde a 287.070 personas. Estoy nacido en la oficina delgara, con su institución en María Elena, y criado prácticamente en Tocovía a partir de los 10 años. Hace 7 años atrás viviendo acá en la ciudad de Antofagasta. Aquí es el lugar de trabajo de mi señora, con el macencito, recién empezando. Hay préstamos por entremedio. Es como la vida normal de la gente que se supera. Mi señora es una mujer que también se supera día a día. Yo tuve una amputación a raíz de un accidente vascular que me provocó un grave problema en la pierna derecha. Esto determinó que se me amputara la pierna sobre la rodilla, a tratar de sobrevivir con la nueva vida que estaba afrontando. De la gente que a uno lo rodea y que le da buenas vidas, yo creo que eso es lo más importante dentro del encauce de uno en el mundo, volver a vivir como le dicen en ese momento. Fui un día ya como último tema, ya medio desesperado, a la oficina de la incapacidad. Y hubo una respuesta prácticamente inmediata de trabajo. Gracias a Dios a los dos días ya tenía una respuesta de la corporación municipal y por intermedio del jefe de la gente que hace guardia en los castellos y en la escuela, me ofrecieron un puesto de trabajo, el cual todavía estoy cumpliendo. Bueno, ya esto es la llegada después de la avenida en la liebre y tomar casi una hora en el trayecto hacia acá. Pasen, acá está la garita. Esto es más que nada lo que hay que hacer y estar reflejando las rondas que se hacen durante la noche. Lo que nosotros realizamos respecto al tema de inserción laboral es acercarnos a empresas donde tengan disponibilidad a cupos y vacantes para poder insertar a estas personas que están en una condición distinta. Lo que nosotros hicimos en el caso de Don José correspondía principalmente a acercarnos a la corporación, fuimos a la Cormudeso, a solicitar si necesitaban alguna vacante, principalmente como guardia, pese a que su discapacidad física no le impedía cumplir esta función en un cargo de nochero. Cuando él llegó venía con bastantes características muy positivas, que eran beneficiosas para el tema de empleo, pues una persona bastante carismática. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chaito. Desde el 1 de diciembre, la ilustre Municipalidad de Antofagasta dará el vamos a la Semana de la Discapacidad 2014, que contará con un sinnúmero de actividades para la comunidad. Las actividades se inician el lunes 1 de diciembre con Antofagasta sin barreras, a las 10 horas, en el Auditorio de la Municipalidad. El miércoles 3 de diciembre a las 11 horas, se realizará la conmemoración del Día de la Discapacidad en la explanada de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. En nuestra ciudad funcionan 21 agrupaciones y 11 instituciones de y para personas con discapacidad. El mismo 3 de diciembre, se desarrollará a partir de las 11 horas, una serie de actividades para todo público llamado Me Pongo en tu Lugar. La Semana de la Discapacidad finalizará con la inauguración de un segundo mural por la inclusión de personas con discapacidad. La ceremonia se realizará en General Borgonio 956, a las 18 horas. El mural fue realizado por el Taller de Arte y Reciclaje de nuestra oficina. Estará hecho con más de 4.000 tapitas plásticas, recicladas en nuestra ciudad por parte de colegios, empresas y particulares. La cruzada más grande de Chile, por ayudar y ser solidarios con quienes quieren ponerse de pie, ha comenzado. Una vez más, Chile se toma de las manos e inicia el gran camino por alcanzar la meta. Y desde el norte grande del país, se oye el grito de Antofagasta, que también se suma a esta campaña. Mujeres, hombres, grandes y pequeños. Es un compromiso de todos. Una Antofagasta más solidaria. Unidos somos más. Teletón somos todos. Se unen para que todos logremos alcanzar la meta. En esta Teletón, gritémosle a todo Chile. Yo amo Antofagasta. Agencia Cafeína, líderes en comunicación estratégica. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.